Un hermano, no recuerdo si por correo o por las redes sociales, me hizo una pregunta relacionada con el derecho a la libre expresión y el derecho a la ofensa. Es decir, cuanto una persona que utiliza la libre expresión debe ser también aceptada o debe también aceptarse el que en su libre expresión incluya la ofensa. Miren, acá estamos hablando de dos temas. Estamos hablando de un tema legal y estamos hablando de un tema ético. Desde el punto de vista ético, yo no tengo ninguna duda de que las personas deberían abstenerse de ofender de mala gana u ofender malamente a otra persona. Especialmente hoy día con las redes sociales. Eso es prácticamente imposible. La tentación es demasiado grande. Antes, cuando había que escribir artículos, incluso cuando se escribían correos electrónicos, uno podía revisarlos. Pero cuando utilizamos 130 caracteres, 200 caracteres para darle a alguien un puñete verbal y ponemos enviar, ya es demasiado tarde. Desde el punto de vista legal, las cosas cambian mucho. Recuerden ustedes que la primera enmienda de los Estados Unidos, es decir, el primer número de la constitución de los Estados Unidos, establece cuáles son las libertades que tienen los norteamericanos y la libertad de expresión es una de ellas. Es considerada básicamente sagrada. Yo no conozco otro país donde la libertad de expresión esté tan protegida, incluso cuando se trata de insultos. No es que sea ilimitada. Por ejemplo, hay otras leyes que resguardan los posibles excesos de la libertad de expresión. Yo no puedo levantarme en una sala cinematográfica y comenzar a gritar fuego, fuego y producir una estampida donde gente va a morir y va a quedar herida y decir que lo único que hice fue utilizar mi libertad de expresión. Pero dicho eso, es muy difícil enjuiciar a alguien, sobre todo si es una figura pública la que enjuicia un periódico o algún medio de comunicación. Existe en Estados Unidos lo que se llama la demostración de malicia y es decir que el que acusa tiene que demostrar que el medio de comunicación tuvo malicia, es decir, que sabía que estaba mintiendo, sabía que estaba exagerando, porque acá los insultos digamos no pueden ser enjuiciados. Si alguien me pone toda la lista de insultos y ninguna de ellas me acusa de algo, o sea, no me pone pues estafador, vígamo, lo que sea, mientras tanto los insultos son insultos y me los tengo que soplar. Pero una personalidad que ha sido atacada por un periódico tiene que demostrar que en ese ataque, incluso si la información es falsa, si ese periódico se retracta y dice esta información fue falsa o la cambia, solamente la demostración de que hay malicia, es decir, que una persona dijo voy a mentir para afectar a esta persona y traten de demostrar eso en el ámbito civil. Entonces esa es la tradición. Inglaterra tiene leyes más restrictivas, Francia leyes menos restrictivas, parecidas a las de Estados Unidos. España y América Latina tienen una cierta combinación donde es posible ponerle juicio a la a los medios de comunicación desde el punto de vista legal, pero el peso político que tienen los protege de una manera que va más allá de la legalidad, no? Entonces este hermano cuenta que él se pelea con mucha gente que dice mentiras o falsedades sobre la iglesia y especialmente cuando se burlan de Dios, cuando alguien cuando recibe algún meme por ejemplo ridiculizando a Jesús o a María y que él sale digamos a decir lo mío como lo pone él entre comillas, no? Pero frecuentemente me enojo y aunque no salgo con groserías ni ataco a nadie, si este acorralo a la gente de manera tajante y los los obligo a que demuestren sus falsas aseveraciones con prueba, no? Y que muchas veces cuando esto se presenta en un contexto digamos de diálogo presente, él dice que muchas veces bueno se tira para abajo el ánimo de una reunión social o familiar, no? Entonces él se pregunta en qué medida es prudente dejar pasar mentiras este para no convertirse en un antitestimonio, no? Puedo responder pero respondo con con caridad. Miren hermanos esta es una pregunta que ya me han hecho en otras ocasiones pero que vale mucho la pena porque el asunto se ha agravado, no? Y se ha vuelto mucho más crítico y las divisiones en general entre los grandes temas este aceptamos el matrimonio homosexual o no lo aceptamos, aceptamos el aborto o no lo aceptamos, no tienen términos medios, no hay digamos medio aborto, no hay entonces existe polarización real y creciente en nuestra sociedad, no hay nada que hacer. El tema es que ahora nos encontramos en una situación de esa naturaleza donde nosotros tenemos que saber aplicar la prudencia y hay que saber aplicar la prudencia tal como la describe Santo Tomás de Aquino, no? Santo Tomás de Aquino una de las descripciones que tiene de la prudencia dice es la virtud que regula el uso de las otras virtudes, no? Entonces esto puede sonar medio extraño pero no lo es hermanito o sea ahora tengo que ser enérgico y decisivo o tengo que ser suave y tolerante. La prudencia es la virtud que va a regular qué es lo que conviene que hagas en ese momento, basado en qué, en cuál es el bien mayor, no? Qué va a tener mejores resultados para el reino y para el reino no siempre es compatible con la familia, no? En un contexto familiar, en mi familia como saben ustedes yo tengo ya mi padre fallecido, mi madre con alzheimer, dos hermanos fallecidos, entonces quedamos cuatro hermanos que estamos muy lejos los unos de los otros, entonces lo bueno es que cuando nos juntamos mis hermanas son conscientes de qué cosa soy yo, qué cosa hago, traemos también a una de mis sobrinas, entonces son encuentros muy agradables y si tienen alguna pregunta de religión y por más digamos aguda que sea la hacen con respeto y yo la respondo con respeto, pero en el pasado, no? Muchos años atrás cuando mi familia estaba muy lejos de practicar y yo era el único hijo que estaba involucrado digamos en la práctica de la fe cuando alguien este hacía una una broma insultante yo les decía y a veces era mi papá y como saben ustedes mi papá murió como un santo se convirtió pero en esa época era el primero en hacer alguna broma este vulgar o borderline digamos contra la religión y yo le decía tata mira si te vas a burlar de la religión yo voy a defenderla no? y lo que va a pasar es que nos vamos a pelear y esta cena dominical que era con donde normalmente ocurría esto esta cena dominical es una cena que se va a ir al hoyo eso es lo que quieres y el cien por ciento de las ocasiones en que hizo eso siempre decía no 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 chango o sea estoy explicando estoy utilizando aquí alguna alguna jerga del del noriste argentino donde era mi papá y como nos hablábamos no 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 chango yo este no estaba bromeando estaba bromeando y ahí se acababa la cosa no entonces me parecía bueno no entrar directamente a un conflicto y decirle oye ay tú eres tal y cual no y comenzar a repartir con la ametralladora verbal pero sí hacer una advertencia una advertencia serena firme si ese es lo que quieren no y si hay que defender la fe delante de otros y eso va a ser desagradable la persona tiene que considerar la posibilidad de hacerlo si son cosas menores este entonces no vale la pena pelearse pero supongamos como me tocó una vez en casa de un amigo decir mira yo creo que todos los que creen en dios son unos idiotas y que todos los curas son unos fornicarios aprovechadores que le roban la plata a la gente entonces una persona que hace esa afirmación o sea por lo menos tiene que encontrarse para evitar el escándalo del resto si saben que yo soy católico hay una experiencia hay una esperanza de que yo defienda algo no y la firmeza de la fe va a depender de que yo diga sabes que este yo creo que estás completamente equivocado porque conozco muchas personas que creen en dios o sea desde einstein hasta santo tomás de aquí no que no son ningunos idiotas y conozco muchos santos sacerdotes que la iglesia también los conoce no entonces y todo depende de cómo sigue la situación pero en general primero hay que evitar las discusiones que son inútiles en redes sociales un buen par de aclaradas para evitar que alguien se sienta pues el el guayater no el sheriff del ateísmo en internet sea un buen par de de plantadas de paradas son suficientes pero meterse en una discusión no no este simplemente hacerlo y quienes insultan a la santísima virgen maría quienes insultan la fe insultan al santo padre y ustedes ven por ejemplo en twitter que es especialmente explosivo no que alguien que ustedes conocen que ustedes siguen este el que defiende la fe y responde hermanos no sean cobardes pues denles un retweet no te va a pasar nada darle un like o sea soporta que el atacante que el agresor vea que somos muchos los que creemos que él está diciendo tonteras pero a mí me sorprende muchas veces como varios defensores en la fe y lo veo en el mundo en inglés y lo veo también en el mundo en español varios defensores de la fe dicen cosas correctas ciertas a veces irónicas a veces muy graciosas y que no son irrespetuosas pero que son firmes y nadie les hace retweet yo no soy uno de ellos yo sí le doy nadie les hace retweet o nadie les hace un like nadie yo no entiendo que y sé que conozco un montón de personas que piensan lo mismo que él pero esa cobardía no de repente me atacan a mí porque yo le doy un like no de repente me atacan a mí porque le hago un retweet y entonces mira cuán grave es esa cobardía no lo sé no pienso juzgar pero que es cobardía es cobardía y que jesucristo ha dicho que él se va a avergonzar de los cobardes lo ha dicho entonces no estoy animando a nadie que le caigan encima que sean insultantes que sean agresivos pero hermanos que mostremos apoyo por aquellos que defienden la fe no los dejemos solos cuántas veces la gente lee los tweets y dice tiene razón este muy verdadero muy bien que lo haya dicho y resulta que el vulgar insultante recibe 300 retweets y el católico que está defendiendo la fe no recibe ni dos entonces una vez más la prudencia la mayoría de los casos no vale seguir adelante con una pelea que se está produciendo en internet y en las redes sociales pero entendamos siempre ese criterio si lo usamos sabiamente con la virtud de la prudencia el que se avergüence de mí yo me avergonzaré de él entonces hay peleas que no van a ninguna parte pero basta terminarla diciendo me parece que es tu impresión que tu impresión no tiene buenos argumentos así que voy a rezar por ti o en otros casos cuando hay alguien que está interesado en realmente intercambiar argumentos pues intercambiarlos siempre con caridad que tengas un buen día